hola amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal pues hoy estamos aquí en golmar he venido a buscar un señuelo la última pesca que hice con ariel pues nos fue súper bien con los señuelos blancos o sea a mí me fue bien con un cabezas y rojo y haría con un señuelo blanco pues lo que estoy haciendo hoy en la sección aquí de pesca y estoy buscando algo parecido que hay un señuelo blanco o cabezas y rojo nada aquí por mi parte he encontrado dos yosuris están de los chiquitos ok son los suris 3d r vive está me encontrado 2 y estoy en búsqueda de un señuelo medio transparente o blanco pero que tenga algo de rojo quizás un poquito de rojo sino que sea blanco y también que se hunda un poquito eso es lo que estoy buscando o sea algo así parecido a este rapala pero un poquito más grande el que ariel está usando pues es un yosuri están muy chiquitos eso vamos a bajar que están los más grandes vamos a bajar aquí a ver pues algo así puede que me convenza para hoy ojo mírenlos aquí están los que ariel estaba usando amigos estos mismos son los que ariel estaba usando ok son unos yosuri ahí está 3d 3d prisma finish ok ahí está 3ds mino pues vamos a llevarnos dos porque realmente para mí bajan demasiado y no quiero gastar mucho tampoco en esto ok ahí está pues por aquí ya tengo cuatro que me voy a llevar este rapala o sea vamos a ver miren amigos miren amigos ahí está este rapala también lo voy a llevar es un x-rap donde tienen todas estas cajas porque se encuentra mucho se encuentra bastante bueno ahí miren aquí hay puro yosuri este lo vamos a llevar aquí hay señuelos muy buenos amigos y nada pues ya con este señuelo pues ya hemos encontrado lo que hemos venido a buscar o sea aquí están tengo dos yosuri tengo un rapala y tengo dos chiquitos que no lo tenía pensado llevar pero me los encontré igual nos vemos en la pesca con una picada a probar pues aquí estamos amigos y vamos a probar con las dos cañas ok si le dan cuenta si se dan cuenta pues le he cambiado también el sedal a este carrete le he puesto un sedal amarillo un power pro de 30 libras igual pues vamos a tirar esta caña con un yosuri parecido bueno digo parecido porque es la misma marca igual al que estaba usando ariel aquí está es un yosuri 3d prisma ahí está es un 3ds mino de cientos de 100 de 100 o sea 100 milímetros y es de 4 pulgadas 17 gramos vamos a ver qué tal está bueno está bueno está bueno ahí hay allá conmigo vamos a ver qué es pero ahí enganchó algo bueno primera picada una macarela súper chica ahí está igual vamos a medirla recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas vamos a medirla a ver pues tiene 12 pulgadas y media así que está súper buena está chiquita pero igual la vamos a llevar porque está legal vamos a ver pues pareciera galleguito pues ya empezaron oh amigos, miren una macarela wow, super buena ya es la segunda macarela de hoy esta está mejor que la anterior ok ahí está pues con el mismo que Ariel estaba pescando sigamos probando sigamos a ver ahí me la tocaron ahí está amigos algo más vamos a ver qué es está caminando aquí abajo del puente pues el primer galleguito miren ya van saliendo amigos ahí está sigamos tirando antes de que se acabe la racha amigos ahí está amigos estoy corriendo para arriba del muro del poste pues pareciera galleguito igual hasta aquí ahí está otro más amigos al parecer otro día más de locura aquí ahí está ahí está amigos vamos a ver vamos a ver la ley de fiches también pues sí amigos un lady fish ahí se desenganchó pues estos peces tienen un arte para desengancharse bien grande sigamos ahí está amigos me le dieron como tres toques pero ahí está pues este tiene cara ya de galleguito amigos exactamente ahí está otro más ahí está uno detrás del otro amigos otro galleguito pues seguimos probando seguimos a ver amigos listo ahí está wow este sí está mejor ah bueno va buscando para abajo el puente amigos eso no me gusta ok este sí está bueno amigos pero está metido para abajo el puente completamente ok estoy mirando a ver si lo puedo sacar este sí está bueno amigos pues ya ha salido de abajo el puente de abajo El Espíritu Santo Un blue amigos, un blue y viene enganchado por arribita Miren Viene por arribita amigos Wow Vamos a desengancharlo rapidito para seguir ok Ahí está, vamos a guardarlo y seguir Ahí está otra cosa amigos Vamos a ver que es Pues parece galleguito igual Otro galleguito amigos, ahí está Vamos a desengancharlo rápido igual Y seguimos ok Vienen dos amigos Doblete, doblete, miren esto Ahí están, doblete Con doble aquí amigos, miren Bueno ya uno se desenganchó Y vamos por el otro Ahí están, doble amigos Sigamos probando Ahí están miros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!